Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? En la presentación ayer de Auba como nuevo jugador del Barcelona, por cierto, qué elegancia, cómo ha sabido responder y torear a todos esos periodistas que querían y lanzaban preguntas con morbo, nuestro precios ya en la puerta abrió claramente la puerta a Erling Haaland. Atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente deportiva de las más importantes y de las más cercanas al club acaba de informar que ya en la puerta ya ha anunciado a su entorno, incluso a Xavi, el fichaje de Haaland por el Barcelona. La puerta ha confirmado a su entorno y a Xavi que el fichaje del superdelantero noruego por el Barcelona ya está prácticamente hecho y cerrado. La misma fuente asegura que la operación faraónica del fichaje de Haaland por el Barcelona rondaría los 200 millones de euros. Haaland firmaría para las próximas cinco temporadas por nuestro querido Barcelona y cobraría unos 30 millones brutos al año. Esto ha sido mi gran noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias. Forza Barça por siempre, vamos bien y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.